Mantenimiento del teléfono fijo No, a mí no me pasa, creo, de momento nada Mejor que no pase, porque luego hay que estar llamando y entonces ya estamos de lío, ¿verdad? Correcto, lo que me decía mi compañera, parece ser que dice usted que está usted enfadadísima Que no han llamado en todos los días estos Dios que yo sepa, no he llamado nunca, pero bueno, con esas cosas que me está contando No, pero si es que luego dicen ustedes que no estamos pendientes Ah, bueno, que lo dicen en los... La gente, la gente que es muy mala, no, la gente que es mala Y está muy bien que estén pendientes Por eso le estamos preguntando, que qué tal todo, que qué tal el funcionamiento Hombre, yo desde luego siempre he estado contenta con las líneas de teléfono Lo único que cuando sucede algo, pues estamos disgustados Pues queremos que inmediatamente vengan, pero vamos, es lo único Y más nosotros que dependemos del negocio del teléfono Pues la vamos a dejar, si funciona bien el teléfono, sin problema, ¿de acuerdo? Sí Venga, pues muchísimas gracias que tengas un feliz día Nada, igualmente Adiós Adiós Dime Buenos días, control del mantenimiento del teléfono fijo, ¿cómo va la cosa? Bien Está bien, está bien, no, es que están ustedes, venga a protestar y... ¿Quién? Yo... Hombre, es que, es que, es que, vamos, llegamos a la oficina y a llegar Y que han estado ustedes llamando, que si no sé cuánto... Pero nosotros... No, no, será usted... ¿Lo está inventando? No, pues serán vecinas de usted o de la zona ¿Qué? ¿Qué tiempo tengo yo de estar llamando? Pues es lo que le digo, que no tenemos tiempo aquí para estar... Pues ya está, a mí yo tampoco tengo tiempo de estar llamando Pues es lo que le digo, si es que la gente parece que tiene ganas de que sea mala ¿Qué quiere? Se le corta el teléfono, señora No, le he cortado yo Pues entonces nos da como avería No nos corte así, hombre Por favor Es que yo no puedo estar atendiendo, que yo tengo cosas que hacer Pero si tiene usted toda la razón y está usted en su derecho Y es que nadie le quita la razón Pero hombre, cuelga usted el teléfono A nosotros nos salta aquí los indicativos de que está averiado De que se corta la línea y otra vez tengo que llamar Ah, bueno, pues si se corta, es que yo no lo he notado, mire usted Porque como yo llamo poco Claro, pero es que está usted muy estresada Para ser pronto por la mañana Pues sí que lo estoy, mire usted Pero ¿y por qué? Pues porque tengo problemas Bueno, pues hay que intentar suavizar las cosas, hombre Ya lo sé Le paso... Usted había dicho que quería en inglés el operador, ¿no? En inglés Sí, le paso un momentito con él, espere Pero que yo no he dicho nada de todas esas cosas Espérese, que le paso un momento Mire usted, llame usted cuando venga mi hija a las cuatro Espere, espere, espere Y habla con ella Pero espérese, que es que tengo que pasarle Agradecemos su espera en la línea En breves momentos le atenderemos Buenos días ¿Usted quiere que haya operador en inglés? Pero que yo no he solicitado una de esas cosas Mire, por favor, llámeme a las cuatro Pero una cosa, señora Que yo no puedo estar así Que tengo muchas cosas que a ver Pero... Me quiero usted escuchar un momento Por favor No ha dicho usted que quería un traductor en inglés Pero yo no ¿Usted no quiere cuando suene su teléfono que diga Hello, how are you? No, no Porque yo como no soy inglesa Y tengo a nadie que hable en inglés Pero usted no es de Londres Pero yo no ¿Cómo que no es de Londres? Le paso un momento, un momento, un momento Con el operador Dígame Hola, muy buenos días Soy José Luis Sánchez De la cadena de hoteles Es referente a un cable de un ordenador Que se dejaron ustedes El grupo de música de los hombres Sí, sí, sí El señor Rafa, creo que es Sí, Rafa Gutiérrez Hola, muy buenos días Soy José Luis Sánchez Soy de la parte administrativa del hotel Es que se ha mandado el paquete Pero tenemos aquí para confirmar Pues a mí no me ha llegado nada Le tiene que haber llegado, caballero Si es que a nosotros nos han... Digo yo que no me ha llegado nada Porque primero que no sé A qué dirección le habéis mandado Y a la oficina No ha llegado nada Y además dije Os voy a mandar Un mensajero de Tisa Que es con la empresa Que trabajamos Bueno, caballero Eso no corresponde Con lo que tenemos aquí nosotros No, pero caballero No, es que me está usted a mí diciendo Que lo he hecho yo mal Yo no lo he hecho mal, caballero No, 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 perdone Yo no le estoy diciendo Eso lo está diciendo usted Yo no le he dicho nada Yo de momento Saber a qué dirección le han mandado Pues le vuelvo a repetir Que nosotros tenemos una dirección Que no tiene que ver nada Con lo que ha puesto usted Y en segundo lugar Si no se entera usted bien De dónde ha dejado la dirección No venga usted comprometiéndonos a nosotros A mí que más me da que sea Los hombres Que caballero Como si es Rafael Farina Estoy preguntando ¿Dónde lo han mandado? Bueno, pues creo que esto está mandado A Ávila Creo Pues a Ávila En Ávila no vive nadie Yo no sé de dónde Se han inventado esta dirección Es que lo que no podemos Es ir de artista por la vida Pero vamos a ver Que yo no le estoy diciendo Ni artista ni nada Sí, va usted con Que es usted el manager De los hombres G Yo no le he dicho nada Yo no le he dicho nada Sí, sí Me ha hablado Me ha hablado un poquito confundido Y lo que tienen que hacer Es menos ruidos en las habitaciones Estuvieron aquí los hombres G Y menudo cachondeo por la noche, caballero Muy bien Me dijeron que estuvieron De jiji, jaja De cachondeos Abriendo puertas Con los pasillos Riéndose A mí me da lo mismo Pero lo mismo que somos legales Para una cosa Para otra también El cargador se ha mandado Se le ha mandado a Rafa De los hombres G Vale, pues dígame dónde Pues ya está No, aquí hay una factura De 86,45 Vale, pero que me quiere decir Dónde la ha mandado Espere Yo no tengo ni idea Dónde la ha mandado usted Espere un momentito Que le digo la Mari Dirá que venga un momentito Que estoy hablando con el El manager Dice que es Menudo borde El nota este Oiga, perdone Yo no le estoy faltando al respeto Yo con usted no estoy hablando Estoy hablando con mi compañera No, pero es que le estoy escuchando No, ¿qué me ha escuchado? ¿Qué me ha escuchado? Yo no le he dicho nada Menudo borde El manager Yo primero no soy el manager Soy el rock manager Bueno, pues el rock Y yo le estoy hablando Con educación Y yo igual, caballero Pero es que vamos ¿Usted está hablando con educación? Escucha, ¿dónde se mandó el cargador? Vamos a llamarlo otra vez Rafa Ponte tú ahora Me pongo que le digo Oye, te ha llamado el del hotel Que me ha llamado a mí Vale, vale Venga Sí, dígame Es que soy Rafa, tío Es que me ha llamado el del hotel Es donde me dejé el cargador Del ordenador Tío, no sé dónde lo ha mandado, tío Yo no sé Yo no tengo ni... Le voy a mandar a la mierda Aparte le voy a poner una reclamación Se va a cagar No, pero dice que lo ha mandado A Vila, no sé qué Hostia, ¿qué dirección le diste? ¿Qué dirección le diste? Pero que yo no le he dado ninguna dirección, tío Que yo le he dado la dirección De aquí, de la oficina Y me está llamando de todo Y vamos Antonio, te siga estando una broma telefónica Desde el programa 3BT de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo, amigo de Rafa Mira, Isidro, te conozco Y mira, o sea O sea Si te tengo a Milón Un chuletón Te doy que te abran con el bigote Y el poco de lo que te queda Muy bien, cabronazo Antonio, un abrazo muy grande Muchas gracias, cabrones Rafa, cariño Un besito Un besito a los dos Chao Te contaré cómo me va a poner el sábado cuando me vea Venga, chao Chao Chao, Rafa, chao Bien fuerte Sí, dígame Hola, muy buenos días Le llamo, soy el representante de la Corporación de Seguros Muy buenos días Sí, pues me le perdone Ya no sé, buenas tardes Tengo trabajo de noche Es que tengo que hablar con usted Una cosita Porque tenemos que hacer un informe Referente a una liquidación Que ha cobrado usted Referente a un Un accidente de moto No se preocupe Tranquilo Le permito Le permito incluso Que pueda usted lavarse la cara Son dos minutos Que tiene que dar unos datos No, dígame ya, por favor Vamos a ver Usted ha cobrado una liquidación De un siniestro De un problema Que tuvo usted el año pasado Con la moto Sí Donde al final Se ha dado una liquidación Correspondiente a 30.000 euros ¿Verdad? Sí Durante este año Ha estado usted Haciendo unas rehabilitaciones ¿Verdad? Sí, sí Bien ¿Estas rehabilitaciones A cuenta De qué empresa Usted la ha justificado? Esta rehabilitación Yo lo he hecho Una s*** Se lo digo Porque cuando se cobran Estas liquidaciones De 30.000 euros Como ha cobrado usted De aquí tenemos que Retirar, digamos Lo que han sido Los gastos De a** De la mutua Esto yo, mira Se va a comentar Le voy a dejar el teléfono A mi abogado A ver usted con él Y lo que usted le diga No, no, no No es una cuestión de abogado, señor Si no se lo digo Sí, ¿cuánto? Pues se lo digo Se lo digo ya automáticamente Se lo digo porque Dígame, sí, sí A mí no me hace gracia Vamos, no No, a mí en absoluto O sea, ninguna Un momentito Carmen Tráeme el documento Por favor El 633 Es el archivo Que está encima De la carpeta Marrol Es que estoy hablando Con él No se está enterando De nada No, es que Aparte de eso Pienes usted también Que es que llevo Durmiendo dos horas A usted también Le molestaría También que le llamaran Después de dormir dos horas Y decirle esto Pues tampoco es agradable Ya, caballero Pero es que estoy hablando Con usted Y parece que está usted ¿No? Pero ¿Por qué no me llama Usted por la tarde? ¿Por qué no me llama Usted por la tarde? Tranquilamente Es que no lo entiendo Si le digo que estoy durmiendo Que he dormido mal ¿No es usted capaz? ¿Una persona humana? Vamos a tranquilizarnos un poquito No me tranquilizo No me tranquilizo Vamos a tranquilizarnos Porque sabe que usted Porque sabe que usted Que tengo razón O no puede Vamos a ver, caballero Si fuese para darle más dinero Que no estaba usted tan agresivo ¿Claro? Pues, pues, bueno ¿Quién sabe? Claro, ¿Quién sabe? No, es que nada más Que vamos a lo nuestro, caballero Yo tengo que tener Por supuesto Y usted también va a lo tuyo Hombre, claro Pues, por eso le llamo Claro Carmen A mí este tipo de tíos Llamar vosotros Yo no quiero hablar con esta gente ¿Oiga? Sí A ver, tengo aquí el papel ya Gracias, Carmen De los 30.000 Hay que quitar el tanto por ciento De las rehabilitaciones Que ha tenido usted de mutua ¿De acuerdo? Eso es un 26 con 100 24 con 25 Un momentito Estoy echando las cuentas 18, 24 24 con 25 Menos menos 25 Vale De los 30.000 En total Se le queda a usted En 26 euros con 32 No entiendo, perdón ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué, qué, qué? ¿Estos son detalles? Sí, sí, sí No, sí No, Fernando Le voy a pasar un momentito Con el departamento de caja Porque yo no puedo seguir hablando Le paso un momento Le paso un momento Sí Saluda a tu amigo, hombre ¡Espadón! La broma, tío ¿Cómo te has tragado? Ya se te ha quitado el sueño Ya para todo el día Qué, 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 qué ¡Fernando! Soy Isidro Montalvo Del programa 3BT de Cadena Díaz Te hemos gastado una broma telefónica Venga, vale Muchísimas gracias A ti Gracias por tomártelo con este humor Hasta luego Venga, échate a dormir ¡Adiós, Ángel! Hasta luego Venga, hasta luego, parejita Chao, 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 chao sí oye estás ahí y oye que si me oyes sí 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 que soy bon james bon sí sí oye que se corta oye claro que escucha que qué hacemos con la misión es que no sé quién es que es lo que me estás diciendo vamos a ver yo soy james bon y me ha dicho m que hay una misión que tenemos que ir que ir a apodar unas cepas pero que pienso que tú sabes quién soy yo si no hace falta que sepa que dónde están o no las cepas y lo importante es la misión mira los dientes del alma venga no sé nada y qué hacemos pues nada dígame oye qué haces regando hasta fregando vale soy bon sí james bon y aquí ya vas vamos a ver escucha está reunido con m con la del pelo blanco la que nos manda a nosotros que hay que ir a apodar unas cepas sin que se entere nadie yo no no estás comiendo que comes un trocito de pizza pero que la tenías de anoche y tienes hambre ahora de qué es la pizza esa de jamón y todo eso de jamón y todo eso pero todo eso que esto eso y qué más que eso a tú a bueno vale dame la contraseña para que pueda entrar yo allí venga yo no tengo contraseña con nadie yo tengo móvil escucha tienes ahí la caja de la pizza tiene que ir la clave ahí la tiró a mi marido esta mañana la ha tirado mira a ver si por encima de la mesa hay un mensaje o algo enrollado porque es que ya sabes que yo funciona así no hoy una cosa en el coche cuando le doy al botón que se abren las salas para volar no sé que le estoy dando y no se abre que el que puede pasar ahí tú nada más que comen la pizza y fuera escucha estás comiendo la pizza ya ya estoy vale escucha un momentito asómate a la ventana a ver si hay alguien por ahí que no esté escuchando asómate un momento no hay nadie escuchando aquí seguro que no mira a ver abre la puerta por si acaso que ya sabes que hay gente muy cotilla venga abre ahí la puerta a ver si va a ver alguien y nos van a pillar con los alimentos eso es a que no hay nadie no ves cierra la puerta cierra escucha otra cosa mira que tienes buenas ganas de comer siempre claro hace muy bien no te comias mira mira pómela pómela un momento pómela quién es oye quién es esa que quién es esa una que pasa por la calle a bueno que no es ninguna ten cuidado a ver si no van a estar escuchando no estamos hablando nada no pero que es que ya sabes que me pueden pillar me pillan sí venga vamos a ver qué vas a hablar escucha que qué hacemos con la misión vamos o no vamos no vale la entonces lo dejamos vale otra cosa que tiene de comida hoy galeanos pero qué es eso que qué es eso pues eso le llaman galeanos y gaspacho a gaspacho no te comías unas gachas gachas yo no tengo ganas gachas hoy bueno escucha te dejo vale que voy para la misión de acuerdo vale venga que tenga buen día 0 0 7 te has quedado con el nombre oye oye y